¿Qué es Chávez y Chávez? De un grupo contra otros, eso no es liderazgo. El liderazgo unifica. Unifica. Cohesiona. Tiene comunidad de intereses y objetivos comunes. Entonces, vamos a ver. No, pero es que ayudó a los pobres y pensó en los pobres. Ya va, ya va, ya va. ¿Hace falta un socialismo de verdad con todo lo que implica la supresión de libertades individuales para poder abordar un tema tan delicado como el tema social? Yo creo que no. Lo podemos hacer en libertad. Podemos conseguir muchas más cosas en libertad, dirimiéndolas entre todos además. Además, resguardando los intereses contrapuestos. Porque la vida nos la complicamos nosotros los humanos. La vida es elemental, es sencilla, es binaria. Por eso la inteligencia artificial es binaria también. Miren, la vida es un contraste, es una paradoja. Tenemos el sol, tenemos la luna. Tenemos el día, tenemos la noche. Tenemos lo bueno, tenemos lo malo. Tenemos al hombre, tenemos a la mujer. Es binaria. Es binaria. O sea, es una paridad. Es un par. Todo es un par paradójico y contrastante. Por tanto, alcanzar el beneficio, por ejemplo, ayudar a los pobres, acabando a quien no sea pobre, eso es un sinsentido, un sinrazón. Lo correcto es que apoyemos a los ricos, es decir, a la clase media y a los ricos, y protejamos a los pobres de los abusos del rico. Porque el rico abusa en muchas circunstancias, en muchas, no en todas, ni todos los ricos. Porque nadie es, en sí mismo, bueno por ser pobre, ni malo por ser rico. Hay gente pobre muy mala, muy perversa. Hay gente rica muy buena, muy generosa. La hay. Pero esas son condiciones inherentes a su humanidad, a su cualidad individual. No está determinado por el hecho de pertenecer a un estrato social o a otro. Está simplemente en su condición humana. Los niveles de bondad o de maldad. Gracias.